La Asociación de Exportadores premió a dos empresas productoras de harina de yuca en el concurso Mejor Producto de la Amazonía. Ellas fueron Xanantina, SAC y la Asociación de Agropecuarios Santa Catalina de los Departamentos de San Martín, Yucayali, respectivamente. Además ganaron un stand en la Feria de Alimentos Más Importante de América Latina, la Expo Alimentaria. Por otro lado, se premió a la Tabacalera del Oriente que produce y exporta puros a los Estados Unidos y a Europa. ¡Gracias!